¿Quién haría algo así de malvado? ¡Abuelo! ¡Wen! ¡Él va! Calma, calma, Ben. No arruines la sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Hola, familia Tenison! Bienvenidos a la primera fila para ver el plan más grande de venganza. ¿Timbuk-tú? Más bien, Timbuk-pillo. ¡Ay, qué mala broma! ¡Ven! ¡Resiste! ¡No te molestes, niña! ¡Él no puede huirte! ¡Es un solitario como yo! ¡Ben, basta! ¿Escuchaste a tu prima, Ben? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué tengo que decir? ¡Abuelo! ¡Justo atrás de ti, Ben! ¿Quieres jugar así? ¡Bien! ¡A jugar! ¡Abuelo! ¡Oh, chispitas! ¡Ben! ¡Es hora de irnos! ¡Nuestro momento de fama se acerca! ¡Abuelo! ¡Se escapan! ¡Oh, oh! ¡Mi tobillo! ¡Ve tú! ¡Yo! ¡Ah! ¡Los alcanzaré! ¡Ve por ese muñeco y no lo olvides! ¡Equipo Tenison! ¡Bien! ¡Muñeco, equipo Tenison! ¡Es tu fin, Tarzan, de dos centavos! ¿Dos centavos? O sea, ¿cuál es tu problema con los números? ¡Yo soy el archienemigo! ¡No! ¡El bote del tour está por llegar! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Y en unos momentos tendrán el paseo de sus vidas! ¡Cortesía de tu primo, el susodicho héroe! ¡Él es un héroe y tú eres un loco! ¡Bueno, pues eso ya lo veremos, ¿no? ¡Muéstrale, Ben! ¡Muéstrale a todos qué tipo de héroe realmente eres! ¡¿En serio, Ben?! ¡Intenta pelear contra su poder?! ¡Aunque me encante verlos pelear! Ben y yo tenemos una cita con el destino, ¿no es cierto, Ben? ¡Voy a vencerte, Timbuktu! ¡Sal de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡No! ¡Ah! ¿Tú me salvaste? ¡Sólo la salvaste para que te vea convertido en villano! ¡Observa, patético tontito! ¿Qué tal si desviamos un poco el bote? ¡No lo hagas, Tim! ¡Esto es entre tú y yo! ¡Nunca me canso de eso! ¡Chaito, tenisón! ¡Pues, al parecer, nos abordó una especie de planta pirata! ¡No es plantástica! ¡Oh, me encantaría continuar con nuestro tour, niños! ¡Pero, parece que no salimos del libreto por completo! ¡Ben, pelea! ¡Es muy tarde! ¡Ese bote repleto de niños se dirige a las cataratas! ¡Y tu primo timonea el barco! ¿Y sabes cuál es la mejor parte? ¡Tendré una foto de recuerdo de cómo lo hizo! ¡Pensé este plan yo solito! ¿Adónde, niñita? ¡Gracias, Ben! Sonríe para la cámara, Ben. ¡Y recuerda decir... ¡Equipo tenisón! ¡Estamos bien! ¡Lo logramos! ¡Oh, estoy muy viejo para esto! ¡No, un momento! ¿Dónde está Timbuktu? ¡Está colgado por ahí! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Para el recuerdo! ¿Así que, qué tal fue ser un villano? ¿Intentabas acabar con el mundo? ¡Ja, ja! ¿Estás... ¿Estás bien, Ben? Estuvo cerca, abuelo. Pude lastimar a la gente. ¡Incluso te lastimé! No quiero poner a nadie en peligro. Tal vez debería pensar mejor en este asunto de superhéroe. ¿Como Timbuktu? ¿A qué te refieres? Perdió la perspectiva de todo porque... Estás solo. No te preocupes por perder tu objetivo porque tienes algo que él no tiene. ¿Equipo tenisón? ¡Sí! ¡Equipo tenisón! ¡Equipo tenisón! ¡Equipo tenisós! Gracias por ver el video.